Prepárense bien, van a escuchar ustedes los cuatro minutos con 49 segundos más terribles que hayan oído dichos por un presidente de la República. Escuchemos. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros. Como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los podemos tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, el teléfono que debe conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? Pero hay una ley que impide eso en este país. No, pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univisión, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso. Pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo. Si es que se puede llamar periodismo, a lo que hacen. Pero más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque ese es un espacio público. Y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella. Cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si pasa en este país, frente a tres muertos. No, 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 no. Es que también, ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho, desinformadores. Los más tenaces manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos. Claro, que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes. Pero le dio el teléfono no solo a la... Cuando ustedes callaban. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto con los medios de comunicación. Se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero es que aquí... Que cualquiera la pueda atacar. Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. Entonces, usted no ve ningún error. No, no, no. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de los otros? Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? Por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. Y yo represento a un país, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente, que porque es el New York Times... ¿Verdad que está de no creerse? Incluso para los más escépticos de lo que significa ese talante autoritario de Andrés Manuel López Obrador, queda perfectamente clara, expuesta por él mismo, su radiografía. ¿Cómo diseccionar estas palabras tan terribles? Primero, hay que señalar que provienen de la más alta investidura del país y por eso se trata de una agresión a la democracia, que comprende a la ley como uno de sus soportes fundamentales, proveniente de el máximo cargo del país. Es eso, una agresión a la democracia. Segundo, también la podemos diseccionar señalando que Andrés Manuel López Obrador hace con esas palabras un retrato de sí mismo, porque agresor de la propia democracia muestra su perfil autoritario y tiránico, ese que nos ha enseñado de distintas maneras durante los poco más de cinco años que lleva en el cargo, pero que ahora prácticamente está señalando que él se encuentra por encima de la ley. La tercera cosa con la que también hay que diseccionar este discurso es, por supuesto, tomando en cuenta que Andrés Manuel López Obrador ha sido completamente aquiescente y amable, incluso servil y a juzgar por la información más reciente, también podría ser aliado del crimen organizado con quien, como he dicho, ha sido completamente aquiescente y sin embargo con los adversarios políticos y en particular, como entiende a los periodistas como adversarios políticos, ha sido muy amable con los narcotraficantes y muy agresivo en contra de los periodistas. En quinto lugar, también hay que señalar que, en particular, con Natalia Kitroev, él ha puesto en riesgo a su propia integridad y no le importa hacerlo, ha dicho rencoroso, cobarde, ejerciendo el cargo y el poder contraviniendo a la ley, que se vale, que porque él tiene autoridad moral, porque él tiene autoridad política, porque él representa la investidura y la dignidad de un pueblo y con eso entonces arrasa con la ley y en particular pone en riesgo a una periodista. Así es como hay que diseccionar a este personaje que representa la noche más oscura que haya vivido nuestro proceso de transición a la democracia, porque en estos cinco años este mismo ha sido bombardeado por este tipo de execrables, de repudiables discursos. Sí, estos cuatro minutos con cuarenta y nueve segundos son los tiempos, los segundos, los minutos de la ignominia. Habrá que ver, por supuesto, qué tanto pueden ser difundidos, esperamos en etcétera nosotros, que sí, a través de las redes sociales, porque como dije también al principio, hasta los más escépticos, ya no digamos defensores, de Andrés Manuel López Obrador, pueden encontrar ahí en esas palabras ese sello, esa impronta de autoritarismo, que incluso también tenemos que incorporarle esa retaíla de puro verbo y pura grilla que tiene que ver con organismos internacionales auspiciados por gobiernos hegemónicos, neoliberales, conservadores, que se integran por grupos de intereses creados. Así, con toda esa, digamos, basura discursiva, el presidente de la república no atina a precisar algo que es fundamental. En efecto, la libertad de expresión. Y ahí, claro, está, como él dice, en la máxima tribuna de la transparencia, que no es, por supuesto, el caso, nunca ha sido el caso sin una tribuna de propaganda, pero, digamos, tomándole la palabra al propio presidente, con transparencia él mismo puede ser el personaje que responda a las preguntas. Todas las preguntas de los periodistas son legítimas. Me refiero a periodistas, no a aquellas piezas de propaganda que, en efecto, también como parte de la propaganda puede ser legítima, pero, en modo alguno, es una entrevista. Y lo que nuestra compañera Natalie hizo fue acudir a los protocolos más acabados de lo que significa el periodismo profesional y ético, que es preguntar. Eso es lo que ella hizo a un mandatario que, entonces, hablando de investidura, de respeto, tendría que haber respondido. No hay, de parte de Natalie, ninguna acusación relacionada con que el presidente o su familia, o y su familia, hayan participado en estos conubios con los grupos del crimen organizado. Hay, eso sí, el registro de una investigación de testimonios que hablan, sí, en efecto, de sus hijos y también de personajes muy cercanos al presidente de la República. La pregunta es, ¿por qué ha sido investigado el presidente de la República? ¿cuáles son esos indicios que han hecho que en 2006 y en 2018 fuera revisado su expediente? Las palabras son duras, pero la realidad no es más. Y entender esa misma realidad y contribuir a que eso ocurra dentro de un ámbito civilizado y de ciudadanía es una de las funciones principales que tiene el periodismo. Eso es lo que hizo Nathalie. Preguntar no tiene absolutamente ninguna razón ética, política y moral el presidente de la República para agredir. Tampoco, en efecto, para decir que creemos que estamos tejidos, confeccionados o como sea, hechos a mano los periodistas. Tan no ha sido así que decenas de ellos han caído como nunca en la historia de nuestro país y con total impunidad a diferencia de lo que dice usted, presidente de la República. Y en ese contexto de amplio riesgo no sólo está el teléfono, no sólo es eso, es no sólo incluso la violación de la ley que lo retrata como he dicho como eso, como un personaje profundamente autoritario y con un perfil tiránico cada vez más claro. No, 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 no. Es también una arenga en contra de en general los periodistas para que ese sector más fanático y duro en el que usted se apoya con esa verborrea de demagogia operen en consecuencia. No sólo en las redes con todas esas expresiones infamantes, difamatorias, sino incluso con la posibilidad de que la penosa e indignante posibilidad que sin embargo existe, digo, de que de las redes sociales se traslade en la propia realidad alguna agresión en contra de todos los periodistas que usted ha señalado. Incluida, desde luego, la corresponsal de The New York Times, por supuesto. Pero incluidos también periodistas mexicanos Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva y tantos y tantos que en estos momentos cada uno de nosotros debemos tener presente como a Joaquín López Dorina. Tenemos, debemos tener presente a Denise Dresser, a Nabel Hernández, a Carmen Aristegui, a todos y cada uno de esos personajes que cumpliendo con su trabajo de informar y de opinar, usted ha amenazado, usted ha cuestionado y ha difamado. Y solo porque en este video nos estamos circunscribiendo a sus ataques a los periodistas, pero bueno, ahí queda también una larga lista relacionada con los políticos. Y con los empresarios. Lo que ha hecho el presidente de la república hoy en esos minutos fatídicos es en efecto también una muestra de que su criatura Claudia Schoenbaum no lo va a atacar ni a criticar ni siquiera dispensar justificándolo pero tomando distancia ni con el pétalo de una rosa ahí al presidente que si alguien se considera hecho a mano es él es usted presidente y bueno en efecto usted que arenga en favor de la libertad no es para los periodistas no lo es para nosotros un permiso para informar y para decir lo que en nuestras convicciones y como parte de la sociedad heterogénea y plural que usted nunca va a poder borrar hacerlo y hacerlo permanentemente y hacerlo cotidianamente así como ahora estamos invitando a los usuarios a difundir toda la información nosotros mismos nos comprometemos y afianzamos nuestro compromiso a que en el ámbito de la propia libertad seguiremos nosotros claro está informando a diferencia de muchos profesionales y dueños incluso de los medios de comunicación que han cedido al canto de las sirenas a punta de billetazos por supuesto o a punta de amenazas claro está con nosotros ni hay billetazos ni amenazas en modo alguno van a funcionar así con un pequeño esfuerzo el nuestro como un granito de arena el nuestro es la manera en la que expresamos nuestra solidaridad con Natalie y con todos los periodistas como hacerlo entonces más allá de la propia expresión sentida y conmovida por supuesto e intensa mandándoles un abrazo haciendo haciendo nuestro trabajo y nosotros nos comprometemos a eso siempre invitándonos a todos ustedes a que aquí abajo contribuyan con este esfuerzo colectivo con este esfuerzo periodístico simultáneamente también por supuesto a difundir todo el material pero no 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 no